Ana desde los jardines, veamos la votación, ¿cómo va ya? ¿Qué va, Ana? Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Tendieron que volver a abrir las puertas. Vamos a conversar con algunos de los representantes de los colegios. Muy buenas tardes. Buenas. ¿Su nombre? Josué Miguel. ¿Ustedes tenían información de la disposición de la Junta? ¿A qué hora fueron avisados? No, no, lo avisaron unos técnicos ahora mismo de la Junta Central Electoral. ¿Ya habían iniciado ustedes el proceso de votación? Sí. Bien, ahí escucharon. Aquí, pues, funcionan 19 centros de votación. Resaltar nuevamente que ya ellos tenían, pues, sus puertas cerradas y habían iniciado el proceso del conteo de votos. Porque hace solo unos minutos fue que se les informó. Tratamos de conversar con alguien de la Junta Central Electoral aquí. Y como pueden observar, las puertas están cerradas. Faltan todavía unos 15 minutos para las 7, pero aún, pues, volvieron nuevamente a cerrar los colegios. Aquí funcionan 19 colegios electorales y se encuentran presentes miembros de la Policía Militar Electoral. Nosotros vamos a continuar haciendo un recorrido aquí por esta zona de Los Jardines para ver en qué centros, pues, continúa este proceso de votación luego de esta disposición de la Junta. Esto da la información por el momento. Ahora retorno al estudio. Recurrente, Nuria, la situación que nos acontece en muchísimas mesas electorales. La información no se dio a tiempo y entonces ya estaban en proceso de cierre. Apenas a las 6 en punto, dice el magistrado Roberto Rosario, que se extiende por una hora el horario de votaciones.